Para asamblea como sea, por Bolívar, para asamblea como sea, con Hugo Chávez, para asamblea como sea, por Venezuela, para asamblea. Frente en alto compañero lanzando nuestras verdades y creciéndonos en las adversidades. Aunque golpeen duros continuamos en batalla, somos un pueblo valiente que no se calla. Vamos, sal y defiende a quien por tus derechos lucha, que con su voz tu voz también se escucha. No te confundas, sigamos en la pelea, que la asamblea la ganamos como sea. Para asamblea como sea, por Bolívar, para asamblea como sea, con Hugo Chávez, para asamblea como sea, con nuestros hijos, para asamblea como sea, por ti mismo, para asamblea como sea, vamos todos, para asamblea como sea, hombres y mujeres, para asamblea como sea, para asamblea como sea. El domingo 6 de diciembre se va a consumar lo que tiene que consumar. Para asamblea como sea.